Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Hay una propuesta de reglamento especial para parques y jardines. ¿De qué se trata todo esto? Diana Karina Barreras, regidora, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Adriana. Muy buenos días a todos que te escuchas. Muchas gracias por el espacio. Mira, te comento, esta propuesta de la que tú hablas, la tomé, haz de cuenta que fue una petición de los ciudadanos que me solicitaban en mis redes sociales más árboles a nuestra ciudad. Aparte de todos los problemas que hay, que tú sabes que es la inseguridad, los baches, los ciudadanos necesitaban más árboles en nuestra ciudad y fue cuando empecé a trabajar, me empecé a interesar el tema y empecé a trabajar en jornadas de arborización, involucrando a los vecinos en la siembra y cuidado de los árboles. A raíz de todo esto, me puse a investigar, Adriana, y vi y concluí que no había un reglamento de parques y jardines en nuestro municipio. Y fue cuando empecé a trabajar en esta propuesta de reglamento y lo presenté el 14 de julio en Cabildo. Te voy a mencionar algunos puntos importantes que proponemos en este reglamento. Uno de ellos es que planteamos que el ayuntamiento siempre tenga árboles para reforestar, para que nos soliciten, ya sean ciudadanos o grupos de ciudadanos. Queremos que los ciudadanos se sientan con la libertad de ir a tocar la puerta del ayuntamiento y pedir árboles para reforestar su parque o reforestar algún jardín. Otro de los puntos que proponemos es la vinculación de la sociedad. Aquí más que nada queremos que existe la participación ciudadana. Queremos que los vecinos de las colonias participen en la conservación de los árboles en los parques y los jardines. Queremos que la gente quiera sus árboles, que se sientan incluidos en ese tipo de acciones que proponemos que se realicen. ¿De qué manera pueden ellos estar participando o estar involucrados en el reglamento que tú estás proponiendo? Mira, otro de los puntos que es muy importante, aquí pueden estar ellos con nosotros, es en redes sociales queremos que se difundan todo este tipo de acciones que va a estar haciendo el ayuntamiento y ellos que se den cuenta, que se den cuenta que estamos haciendo ese tipo de acciones y que se involucren en la arborización y la reforestación que proponemos que se haga. Ahora, otro de los puntos que estamos proponiendo es una regulación de poder y tala de árboles. Queremos que esto se haga bajo un permiso, que no cualquier ciudadano venga y quiera podar y talar nuestros árboles. ¿Qué queremos con todo esto, Adriana? Pues queremos un mejor hermosillo para nuestras familias, queremos un hermosillo verde, un hermosillo libre de polvo, un hermosillo donde nuestros hijos puedan jugar en los parques. Entonces, eso es lo que proponemos en este reglamento, son los puntos más importantes del reglamento que proponemos en parques y jardines. Ok, ya hablamos de reforestar algunas zonas que necesiten o estén carentes de áreas verdes, pero ¿qué pasaría con las áreas verdes que ya se tiene cómo cuidarlas? ¿Hay algún, dentro de este reglamento, esta propuesta que tú nos mencionas, hay algunos puntos en los que se pueda, por ejemplo, salvar así las áreas que ya tenemos en la ciudad? Sí, claro, estamos proponiendo la conservación, como te digo, o sea, pueden estar los parques, puede haber mucha siembra de árboles, pero la conservación es lo que queremos difundir, cómo se pueden cuidar nuestros árboles, porque no es nada más irlos a sembrar, es también conservarlos muchos años. Ok, ¿y qué tipo de especies estamos hablando? Porque sabemos que nuestra zona desértica es un tema que hemos tratado anteriormente, no hace mucho tiempo atrás, acerca de que realmente nuestra zona sonora y hermosillo, necesitamos ciertas especies de árboles y de plantas, no como cualquiera, algunas que puedan sobrevivir un poquito más a las temperaturas tan extremas que tenemos. ¿Ustedes contemplan algunos tipos de especies específicas? Mira, el reglamento contempla que sean las especies de las zonas de la ciudad como turistas, pues es un clima desértico, tenemos poca agua, entonces las especies de plantas que estamos manejando son las endémicas, los que son de las zonas que tenemos, pues ya sabes que hermosillo es muy, pues como tú comentas, con poca agua, entonces podría ser, no dice específicamente, pero son especies, son árboles de las zonas de la ciudad, ¿no? Ok, por ejemplo, una persona que esté interesada en solicitar árboles para su zona, áreas verdes para su comunidad, por ejemplo, en mi colonia, en mi calle, en el sector donde vivo, nos juntamos cierto grupo de vecinos y nosotros queremos tanta cantidad de árboles. ¿De qué manera las personas lo pueden hacer, aparte de involucrarse por redes sociales, como lo dices, de qué manera solicitar este tipo de especies? Bueno, es una petición muy sencilla, nada más lo solicitas ante el ayuntamiento, te piden tu nombre, tu dirección, el área que vas a reforestar, es una solicitud muy sencilla que lo maneja el reglamento, ¿no? No, no es algo del otro mundo. Ok, y esta propuesta o este, el reglamento que tú propones para el ayuntamiento, bueno, a que se apruebe en Cabildo y eso, ¿cuándo nosotros podríamos tener una respuesta de qué va a pasar con esta propuesta tuya? Bueno, mira, lo que pasa es que yo lo propuse el día jueves 14 de julio, al día siguiente salimos de vacaciones el día 15, ya, bueno, ya, como quien dice, pues ya estábamos de vacaciones. Entonces, yo regresando el primero de agosto, voy a estar muy detrás de ese tema, insistiendo en que se apruebe ese reglamento, porque es algo muy benéfico para los hermosillenses y es una petición que nos hacen muchísima gente, muchísimos hermosillenses. Entonces, es una necesidad que tiene nuestra ciudad. Exactamente, una palabra clave, es una necesidad que nosotros tenemos en nuestra ciudad y pues obviamente la ciudadanía agradece mucho que se tomen cartas en el asunto y esperemos, vamos a estar muy pendientes acerca de esta propuesta, esta petición tuya, Diana Karina Barreras, porque es algo de primera necesidad, no hay que dejarlo pasar más, hemos tenido muchísimos problemas acerca de esto, necesitamos áreas verdes, ¿para qué? Para que la ciudad respire también y tener una mejor calidad en nuestro ambiente y claro que sí vamos a seguir pendientes de esta información. Te agradecemos mucho toda esta actualización, esta información de tu propuesta para este reglamento a la regidora del PAN, Diana Karina Barreras. Muchas gracias, que tengas buen día. Gracias a ti, hasta luego. Continuamos nosotros en Proyecto Puente con más información, no sin antes decirles a todos...